Hola, estoy de regreso y acabo de hacer un tutorial sobre Audacity. Es un software bastante simple con el cual podrás grabar tu primer podcast. Aquí en el tutorial he podido hablar un poco de lo que es cortar, pegar, dividir, bajar, subir los volúmenes, además de utilizar efectos como el reverb, efectos como eliminar el ruido y también uno muy interesante que es el autodacking que sirve para que tú puedas nivelar la voz y el audio de tus podcasts a la vez y de manera automática sin que estés a cada rato pues bajando, subiendo el volumen. Espero que te guste el tutorial y al final lo compartas. Gracias. Para poder tener Audacity tienes que ingresar a su página audacityteam.org y de aquí puedes descargarte el programa para tu Mac, para tu Windows o para el sistema que necesites. La versión que voy a utilizar hoy día es la 2.3.3. Esta es la última versión hasta la fecha de hoy. Esta es la ventana principal de Audacity. Vamos a ver sus preferencias y configurar algunas cosas antes de iniciar. Cuando ingresamos a preferencias de Audacity, nosotros vemos la frecuencia de muestreo. Está aquí en la quinta opción calidad. Normalmente te aparece en 48.000 Hz. Yo lo bajo un poco a 44.100 porque los podcasts en general son archivos comprimidos en Spotify, iTunes o Google Podcast. Entonces no gastemos mucho esfuerzo ni gastemos megas en hacer audios muy pesados porque de igual forma van a ser comprimidos. Si vas a grabar música o vas a grabar para tu banda de música, entonces sí, pues es necesaria una calidad óptima porque en este caso Spotify sí nos solicita pues archivos de buena calidad, pero en el caso de los podcasts podemos bajarle un poco eso y de paso gastamos menos memoria y hacemos nuestro trabajo mucho más rápido. Por eso lo que utilizo es 4100 Hz y aquí en formato de muestra pongo 16 bits, que es algo bastante bajo y la calidad es buena. En la primera opción que dice dispositivos, aquí me aparece Core Audio. Con esto yo utilizo, esto es lo que viene por defecto en la Mac para poder grabar o escuchar audio. Si tú estás en Windows, es probable que te vengan otro tipo de interfaz o servidores como Windows WhatsApp o Direct Sound. Direct Sound es lo más común si es que estás utilizando una laptop o una PC. Ponlo aquí o seleccionalo. Ahora aquí donde dice dispositivo va a aparecer tu tarjeta de audio externa. En mi caso mi interfaz es US800. Pero si no tienes interfaz de audio, entonces puedes colocar tus audífonos en el jack de entrada de tu laptop o de tu PC y elegir la primera opción, salida integrada. Vamos a elegir salida integrada si es que no tenemos interfaz. Recuerda, si tuvieras interfaz, tienes que elegir entonces el nombre de tu interfaz. Y para grabación igual, ¿no? Si tienes una interfaz, por ejemplo, voy a poner la mía. Te darás cuenta que todos los canales que van a aparecer son ocho, porque mi interfaz es de ocho canales. Es decir que se pueden conectar hasta ocho tipos de audio, entre instrumentos musicales o micrófonos. Pero para el ejemplo de hoy día voy a utilizar solamente mi micrófono integrado y mi salida integrada. Ya con esto listo, vamos a empezar a grabar el podcast. Vamos a aceptar. Como ves aquí, arriba, te aparece el sistema de audio con el que estás grabando, que es el Core Audio. Estoy utilizando mi micrófono integrado y solamente un canal, que va a ser el canal mono. Y la salida también es la salida integrada. La salida integrada viene a ser la salida o los parlantes que vienen por defecto en tu computadora. Ahora, ¿qué hacemos aquí en esta pantalla? Pues tenemos que abrir una pista vacía de audio o un canal de audio. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos aquí arriba, arriba, entre reproducción y generar, dice pistas. Y en la primera opción dice agregar nueva. Y a la derecha seleccionamos agregar nueva pista mono. Dentro de esta pista, que está vacía, va a ingresar nuestro audio, ya sea música, ya sea nuestra voz. Si nosotros necesitamos más pistas de audio, pues realizamos la misma acción. Agregar nueva pista mono. Y podemos hacerlo otras veces. Voy a hacerlo una vez más. Agregar nueva pista mono. Todas están vacías. Para poder grabar, presionamos R o presionamos este círculo rojo que está casi en todas las plataformas o software de audio. Vamos a seleccionar aquí. Podemos aquí cambiar el nombre. Y ponemos mi primer podcast. Vamos a aceptar. En esta primera pista que hemos seleccionado, que es la que está marcada entre dos líneas amarillas. Si presionamos R o REC va a aparecer aquí nuestro audio grabándose. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Tengo un canal llamado Mi Primer Podcast en un minuto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y tengo un canal en YouTube llamado Mi Primer Podcast. Y donde me puedes seguir y donde comparto tutoriales y algunos consejos para poder hacer tu propio podcast en casa. Hoy estoy utilizando Audacity para grabar un podcast, ya que es una plataforma gratuita y cualquiera puede acceder desde cualquier tipo de sistema. Sea Linux, sea Mac o sea Windows. Como ves, ya grabé un audio. Estas son las ondas de audio que aparecen en naranja. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues darle play. Este botón triangular de color verde. Es el que da play. Y para poder ir al inicio damos click aquí. Damos play y escuchamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y tengo un canal en YouTube llamado Mi Primer Podcast. Y donde me puedes seguir y donde comparto tutoriales y algunos consejos para poder hacer tu propio podcast en casa. Hoy estoy utilizando Audacity para grabar un podcast, ya que es una plataforma gratuita y cualquiera puede acceder desde cualquier tipo de sistema. Sea Linux, sea Mac o sea Windows. Como vemos, dentro de este audio se ha escuchado todo bien, sin errores, todo tranquilo. Solo al final, como ves, ha habido una línea de audio que no debía ingresar y es cuando presioné pausa. Le voy a dar play para que escuches. Ese es el golpe de mi teclado. ¿Cómo puedo eliminar esto? Pues muy simple. Lo selecciono y presiono el botón Delete. ¿Qué sucede si hay partes de mi audio que han aparecido demasiado altas en volumen y quiero bajarlas? Pero no quiero alterar todo el audio del podcast. Entonces vamos a esta herramienta que está aquí arriba y que dice herramienta de envolvente o presionar F2. Vamos a tocarla y si te das cuenta aparecen dos líneas amarillas, arriba y abajo. Damos clic al inicio. Damos clic acá. Damos clic al final. Con estos puntos que aparecen, nosotros podemos bajar o subir el audio de nuestro podcast y así corregimos pequeños errores. Donde tú pongas el punto podrás aumentar o bajar el audio. Aquí, por ejemplo, se ve que he hablado muy bajito. Le doy clic, subo o bajo. Por ejemplo, aquí pareciera que hable demasiado alto. Le doy clic, subo o bajo. Si no quiero alterar lo que está acá a la izquierda, pongo otro punto. Entonces solamente afecta a ese lado. De esa forma podemos corregir cualquier parte de nuestro audio, dejando estos puntitos y elevando la onda de audio un poco. Yo siempre recomiendo que con una buena preproducción evitaremos hacer estos cambios. Lo importante es llevar un audio bien hecho a nuestro audacity para que no tengamos que hacer este tipo de trabajos. Porque si grabamos un podcast, pues, de 15 minutos, media hora, una hora, no podemos darnos el trabajo de estar poniendo puntos en todo el audio. Solamente sirve para corregir pequeños errores. Lo que muchos me preguntan es cómo ponerle un fondo musical a mi audio. Pues para ponerle fondo musical debemos de entender algo. Que la música en podcast, en YouTube o en redes sociales tiene que ser música que no contenga, pues, derechos de autor. ¿Qué pasa si utilizamos música de Michael Jackson, de los Beatles o de cantantes conocidos? Es muy probable que nos detecte y que nuestro audio sea eliminado. Y eso no queremos. Entonces es mejor utilizar música sin copyright. ¿Qué utilizo yo? Pues la plataforma más conocida. Vamos a Google e ingresamos a la biblioteca de audio de YouTube. Nos brinda bastantes canciones y efectos de sonido. ¿Cómo trabajamos esto? Pues buscamos en Google YouTube Audio Library. Aquí voy a buscar una canción que me guste. Por ejemplo, elijo un estado de ánimo. Voy a poner positiva. Y un instrumento musical. Vamos a ver una guitarra eléctrica. Entonces YouTube me muestra una serie de canciones que puedo utilizar y que no va a tener ningún problema mi audio cuando la suba como podcast a Spotify, iTunes o hasta YouTube. Vamos a escuchar algunas. Esto me gustó. Aquí a la derecha. Descargar. Y yo la guardo en una carpeta especial. Casi no pesa nada. Y volvemos a nuestro Audacity. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta canción aparezca en nuestro Audacity? Voy a eliminar las dos pistas que tengo aquí. Con X. Y X también. Y entonces pongo en archivo arriba. Importar. Importar audio. Busco la carpeta donde está la canción. Feeling good. Doy click aquí y acá a abrir. Esperamos y aparece la canción. Como te das cuenta, la onda de audio de esta canción se ve pues muchísimo más grande que la onda de audio de mi voz. Sin escucharla yo ya sé que esto va a estar fuertísimo y mucho más alto. Esto se debe a que esta canción pues ha sido grabada en estudio y grabada de manera profesional. Así que para evitarnos el tiempo de escucharla ya sabemos que debemos bajarle el volumen. ¿Cómo hacemos para bajar el volumen? Pues vamos aquí arriba a la herramienta de envolvente. Damos click y aparecen estas líneas naranjas. Tocamos la línea naranja por el centro y arrastramos hacia abajo. Y te das cuenta que la canción se aplana, la onda baja y la achicamos hasta que nuestro audio se pueda escuchar junto con la canción. Retrocedemos aquí y damos play. Pongo pausa porque me doy cuenta de que la canción sigue estando alta. Entonces, ¿qué hago? Bajo un poco más. Vamos a dar play. Pongo pausa porque me doy cuenta de que la canción sigue estando alta. Entonces, ¿qué hago? Bajo un poco más. Vamos a dar play. Y me parece que está mucho mejor. Como te darás cuenta, buena parte del audio de esta canción pues no me sirve. O sea, es demasiado. Entonces, ¿qué hago? Necesito cortarlo. Para ello, selecciono el audio y lo marco. ¿Ves que se está pintando? Y más o menos por aquí presiono delete y se borra. Por ejemplo, hay una sección de mi audio que no me gusta, que puede ser esta. La sombreo. Recuerda que para sombrear tiene que estar esta opción encendida. Herramienta de selección. O F1. Sombreo. Y yo solamente quiero que esta parte quede y lo que está a la izquierda y a la derecha se elimine. ¿Qué hago? Pues toco la otra opción que dice recortar audio fuera de selección. Y queda esta parte sombreada y lo demás se elimina. Para rehacer todo, presionamos como siempre, control Z o command Z si utilizas una Mac. Nuestro audio hasta ahí se ve bien. Bien cortado y un audio que podemos ya presentar como podcast. Pero yo te aconsejo que lo mejor es un poquito. Al inicio, voy a poner zoom. Existe un intro, es decir, cuando la canción inicia. Es decir, escuchamos. Vamos a darle play otra vez desde el inicio. Entonces la canción entra con mucha fuerza. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues utilizar un efecto. Un efecto de fade in. Fade in es como si alguien le diera play a la canción y subiera lentamente el volumen. ¿Cómo se hace eso? Pues seleccionamos el tramo de la canción hasta el inicio. Por aquí aproximadamente. Y este inicio que está sombreado, ahora vamos arriba entre generar y analizar la opción efecto. Bajamos y dice aquí aparecer progresivamente. Le damos clic. Y la onda si te das cuenta empieza desde abajo y va subiendo y subiendo hasta volver a su normalidad. Le damos clic para escuchar. Retrocedo. Retrocedo. Y escuchamos. Ahí está. Entonces ya la canción no entra con tanta fuerza, sino poco a poco va subiendo. Y cuando acabe nuestro podcast, al final hacemos lo mismo. Para que la canción no acabe así. Escuchemos. Como te das cuenta se escucha un golpe de que acaba la canción, pero así, de golpe. Y se escucha pésimo. ¿Qué hacemos? Pues seleccionamos el final de la canción, lo sombreamos aproximadamente hasta por aquí. Vamos ahora a la parte de arriba entre generar y analizar. Está de efecto. Le damos clic. Y buscamos esta opción. Y buscamos esta opción. Desvanecer progresivamente. Damos clic y te das cuenta que ahora la canción poco a poco disminuye hasta quedar en cero. Vamos a escucharlo. De esa forma nuestro audio se escucha mucho mejor. Supongamos que me falta audio por grabar. Quiero agregar algunas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues señalamos el lugar aquí arriba, en la línea de tiempo. Señalamos y presionamos REC. Y nuestro audio va a continuar ahí. Damos REC. Bueno, quise agregar unas palabras más a mi podcast. Porque quería agradecerles a las personas que me ayudaron con preguntas en mi canal de YouTube. Para poder seguir creciendo como YouTuber. Y agregué un poco más de audio. Pero el problema es que este audio ahora está separado del otro. Son dos audios. Mira. Como te das cuenta, hay un segundo audio que flota. ¿Este segundo audio cómo lo muevo? Pues señalamos aquí en esta estrella o asterisco. Que dice Multi Herramientas. Presionas Control o presionas Command si estás en una Mac. Y aparece esta flecha de izquierda a derecha. ¿Qué sucede? Que con un clic pueda arrastrar este audio. Alejarlo. Moverlo un poco. Y si nosotros tuviéramos una pista más, voy a crear una pista más de audio. Pistas, agregar nueva, pista mono. Tenemos una pista vacía. Este audio. Clic, control. Y lo puedo bajar a otro canal. Y en ese otro canal, desarrollar otro tipo de efectos. Entonces, esta pista la puedo mover. Voy a eliminar la pista presionando Delete. Selecciono toda la pista. La sombreo. Y Delete. Otra cosa que puede suceder. Que quiero repetir una parte del audio. ¿Cómo lo hago? Sombreo. Selecciono esta parte que quiero repetir. Presiono Control-C. O copiar. Selecciono la línea de tiempo. Otro lugar. Por ejemplo, por aquí. Y presiono Control-V. Y esta pista se une. Si presiono esta opción. Que está aquí como un asterisco. Llamada Multierramienta. Puedo ahora presionar Control y moverla. Cambiarla de lugar. Y desplazarme para donde quiera. Pero lo que quería decirte es que. ¿Qué sucede si tengo dos pistas así cortadas? ¿Y qué pasa si vuelvo a grabar y a grabar y a grabar? Y tengo muchísimas pistas cortadas. Pero al final va a ser todo un desorden poder manejarlas. Entonces, ¿cómo las unimos? Pues de la siguiente forma. Voy a eliminar el canal que está aquí debajo. Seleccionamos las dos pistas. Las sombreamos. O si no, seleccionamos el inicio de la pista. Y se sombrea todo. Vamos aquí a la opción pistas que está arriba. Bajamos. Donde dice pistas, mezcla. Y acá dice mezclar y generar. Damos clic. Y nuestra pista ha bajado. Pero se ha unido. Ahora tenemos una sola pista. Que podemos manejar más fácilmente. Recuerda que puedes hacer zoom. Arrastrando. Con la pantalla de tu laptop. Si has hecho demasiado zoom. A tu pantalla. Por ejemplo, damos clic acá a la lupa. Y presionamos. Quizás para revisar algún error de nuestro audio. Y nos hemos excedido, ¿no? Y queremos achicar otra vez toda la pista. A la medida de nuestra pantalla. Presionamos control F. Y todo vuelve a la medida de la pantalla de nuestra computadora. Estiramos. Control F. Y todo regresa a la misma medida. Ahora les voy a explicar algunos efectos de voz. Para que tu voz mejore un poco. Seleccionamos la pista de audio. Recuerda siempre esta opción. Herramienta de selección. Seleccionamos una parte de nuestro audio. Por ejemplo, el final. Lo hemos sombreado. Vamos aquí arriba a efecto. Y buscamos una opción. Que es. Reverberación. Le damos clic. Y esto nos da un efecto. Como si estuviéramos en otro tipo de sala. Es decir, tú has grabado en un cuarto pequeño. Pero das clic aquí abajo. Administrar. Buscas valores predefinidos. Y puedes decirle a la Audacity que quieres que esa voz se convierta. Y suene como si hubiera sido grabada en otros espacios. Vamos a elegir, por ejemplo, catedral. Lo voy a aceptar. Y escuchamos solamente esa parte. No te das cuenta. Pareciera que mi voz hubiera sido grabada en una catedral o un espacio muy grande. Vamos a darle clic ahora a otra área de mi voz. Sombreamos. Vamos a efecto. Otra vez reverberación. Y elegimos administrar. Valores predefinidos. Y por ejemplo, podemos elegir vocal 1. Me parece que aquí no hay muchos cambios. Y se va a escuchar más clara la voz. Seleccionamos por acá la línea de tiempo. Voy a apagar por un momento la música. Presionando silencio. Que está aquí a la izquierda. Sea Linux, sea Mac o sea Windows. Trata de utilizar en este caso el reverber con lo mínimo. Yo recomiendo esa opción vocal 1. Porque me parece que se escucha mejor la voz. Otra opción que podemos aprender. Y es, creo que una de las más utilizadas. Es la reducción de ruido. ¿Cómo funciona esto? Vamos a estirar nuestro audio. Para buscar un poco de ruido. Lo interesante es que hoy día he grabado. Y no ha habido mucho ruido durante mi grabación. Pero siempre algo se debe colar. A ver, busquemos. Por ejemplo, aquí. Esta parte. Voy a sombrear y escuchar. Mi voz. Esta parte. Mi voz. Este clic no lo borre. Delete. Aquí no hay un ruido, pero es un viento bastante pequeñito. Pero puedo eliminarlo. Sombreo. Y se escucha un pequeño viento que debe ser, quizá, el ventilador de mi computadora. Ahora, ¿cómo puedo eliminar el ruido de todo el audio? Pues selecciono esta muestra. Voy aquí a la opción efecto. Y aquí, en reducción de ruido, doy clic. Entonces, como yo ya señalé que esta sombra es ruido para mí, lo que le estoy indicando a la audacity es que quiero eliminar todo este espectro. Es decir, todas estas frecuencias de ruido. Damos aquí a obtener perfil de ruido. Clic. Y ahora, ya la audacity detectó que para mí, esa pequeña sección es ruido. Y ahora quiero que se elimine en toda la pista. Doy clic acá, seleccionando toda la pista. O si no, selecciono yo mismo arrastrando el mouse, sombreándolo. Vuelvo a efecto. Reducción de ruido. Y ahora, doy clic aquí abajo en aceptar. Y todo ese viento se ha eliminado de nuestro audio. Vamos a escuchar. Y ahora hay un silencio total. Quizás sea imperceptible al inicio esto, pero te darás cuenta en tu podcast que eliminar ruido es muy importante para que salga con mayor claridad o nitidez nuestra voz. Y eso ayudará a que enganchemos más con nuestro público, porque lo que queremos es que nuestro público escuche siempre un podcast de buena calidad. Y la calidad de un podcast está en su audio, más que nada. Claro que el contenido es importante, pero también ese contenido tiene que escucharse bien. De nada sirve ser un buen trabajador si llegamos al trabajo con la camisa sucia o tarde. Entonces hay aspectos que debemos cuidar y uno de ellos que para mí es importante es la calidad de audio. Otro efecto que también es interesante y te puede gustar si es que haces audio o podcast y tienes música de fondo, es el siguiente. Vamos a efectos. Y aquí hay una opción que se llama Auto-Duck. ¿Qué es el Auto-Duck? Bueno, yo lo conocía como Auto-Ducking. Y cuando tú has escuchado la radio te darás cuenta que cuando el locutor habla, la música baja. Y cuando el locutor para de hablar, la música sube. Yo antes pensaba que era una persona que subía y bajaba el volumen a cada rato, ¿no? Pero no, no es así. En realidad es una opción que se hace en la radio hace muchísimos años. Y que la podemos hacer muy fácilmente aquí en el Audacity. ¿Cómo se hace? Pues mira, vamos a darle click a silencio en nuestra canción que está aquí arriba. Y ahora vamos a escuchar todo. No te darás cuenta de la canción pues interrumpe. Podría yo bajarle el volumen a toda la canción como te indiqué al inicio. Pero también el Auto-Ducking puede ayudarnos a que la canción y la voz se mantengan en el mismo volumen. Pero ninguna de las dos se interrumpan. ¿Cómo? Ponemos siempre la pista de la canción arriba. Siempre arriba tiene que estar. Entonces damos click aquí a Efecto. Vamos a Auto-Duck. Seleccionamos toda nuestra canción. Para seleccionar, recuerda dar click aquí en la parte de la izquierda. Solo un click y se selecciona todo. Vamos a Efecto. Ahora bajamos y buscamos Auto-Duck. Damos click. Y como ves, cada vez o cada momento que hablemos, la música va a bajar 12 decibelios. Damos click en Aceptar. Y ahora vamos a escuchar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y tengo un canal en YouTube llamado Mi Primer Podcast. Como me puedes seguir, ya te comparto tutoriales. Tengo unos consejos para poder hacer tu podcast en casa. Y ahí baja. Otra vez, vamos a escucharlo. Está muy bonito. Al inicio, se escucha mi voz. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y tengo un canal en YouTube. Aquí paro de hablar y se sube la música. Baja la música. Y ahora se eleva la música. Te puede servir bastante si quieres hacer locución con música de fondo sin tener que estar subiendo y bajando el volumen, porque eso nos tomaría horas de tiempo y tú tienes que trabajar y hacer otras cosas como el guión de tu siguiente podcast. En el caso de la voz, la voz se escucha bien, pero yo quiero que se escuche mejor. Una manera de hacerlo fácilmente es seleccionar toda la voz. Recuerda dar click al inicio. O seleccionar la parte que queramos mejorar. En este caso es todo. Vamos a efecto. Y buscamos esta opción normalizar. ¿Qué significa normalizar? Que la voz ha sido grabada, pero quizá estén decibelios muy bajos. Una voz o un audio perfecto debe estar en cero o menos de cero. Si nos pasamos de cero, uno, dos, tres decibelios va a generar un ruido terrible. Mientras más subamos desde cero para arriba, se va a generar más ruido. Yo recomiendo siempre utilizar un pico máximo de menos uno. Podemos poner menos dos, menos tres o menos cuatro. Pero nunca pongas un número en positivo, siempre en negativo. Esta vez yo recomiendo un menos cuatro que me parece un número perfecto. Damos click en aceptar. Te das cuenta que toda la onda de audio de nuestra voz aumentó. Pero lo ha hecho y lo ha calculado el mismo Audacity para que, a pesar de que la onda aumentó, nunca pase el umbral de menos cuatro. Retrocedemos y damos play. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan y tengo un canal en YouTube llamado Mi Primer Podcast. Donde me puedes seguir y donde comparto tutoriales y algunos consejos para poder hacer tu propio podcast en casa. Hoy estoy... Ahora que ya tenemos nuestro audio grabado, tenemos música de fondo, le hemos puesto el auto DAC, hemos mejorado la voz un poco, le hemos dado ciertos efectos aquí al final como de Reverb y hemos hecho algunos cambios como cortar, pegar, duplicar voz. Ahora lo que queremos hacer es exportar. Primero debemos seleccionar toda la línea de tiempo que queremos exportar. Es decir, señalamos nuestra voz y arrastramos. Siempre darle un poco en la parte final como un poco de aire a nuestra voz. Esta línea que estoy dando al final. Señalamos y vamos a darle clic aquí arriba a Archivo y damos clic a Exportar. Si tú das clic aquí arriba donde dice Guardar Proyecto, está muy bien porque puedes guardar todos tus avances para continuarlos otro día y continuar editando. Pero si ya terminaste el audio y ya está listo para subirse a tu hosting de podcast, entonces vamos aquí abajo, Exportar. Si utilizas la opción WAP es la opción de mejor calidad y es la más real del audio con el que has grabado originalmente. Pero hay un problema. Ninguna plataforma de podcast acepta el WAP porque pesa demasiado. El WAP se utiliza para quemar en CDs o en discos profesionales. Es el máster con el cual se graban todos los discos que escuchamos. Pero como los podcasts se escuchan de manera comprimida, tenemos que utilizar el formato de compresión más conocido que es el MP3. Damos clic. Le ponemos un nombre. Mi primer podcast con Audacity. Ya está. Voy a guardarlo en mi escritorio. Tipo de archivo MP3. Modo de velocidad de transferencia. Aquí lo conozco mucho, pero elijamos siempre el valor predefinido. El caso de variable es cuando nuestro podcast tiene demasiados audios, es decir, voces y canciones. Y muchas de esas voces y canciones van cambiando. Suben, bajan de decibelios. Si tu podcast no tiene muchos de esos detalles, entonces déjalo como el valor predefinido o valor constante. En calidad, puedes poner bestial, 320 kbps. Pero me parece que ninguna plataforma de podcast acepta eso. Entonces bajémosle la calidad. Pongamos una calidad estándar. Estas calidades de aquí son más que nada para canciones y música. En el caso de podcast es suficiente con el 170 y 210. Damos clic. Elegimos estándar. Modo de canal estéreo. Damos clic a guardar. Las pistas serán mezcladas y exportadas como un único archivo estéreo. Damos clic en aceptar. Y aquí nos ponen unos metadatos que podemos agregar. Artista. Voy a poner mi primer podcast. Nombre de la pista. Podcast 1 grabado con Audacity. Título del álbum no hay, no hay. Año 2020. Género podcast. Software Audacity. Le doy clic a guardar. Perdón, a aceptar. Y ya está. Se grabó tu mp3. Vamos al escritorio. Y buscamos. Y aquí se encuentra la pista de mi primer podcast. Le doy clic para escuchar. Bueno, como te das cuenta, Audacity es una herramienta bastante simple. Que con simples clics, con un mouse, puedes tú grabar audio y ponerle música de fondo y hacer tu primer podcast. Espero que te haya gustado esto y le des like y compartas. Ahora que ya sabes utilizar el Audacity, pues te recomiendo que cheques todas las opciones que tiene. En el caso de la pestaña efectos hay demasiadas opciones, así que puedes jugar bastante con tu audio. Pruebes bajándote audio desde la librería de YouTube, que te mostré en el video también. Y que además puedas ya lanzar tu primer podcast ahora. Inténtalo, practica, juega con esto. Que es fácil, es gratis y no te va a complicar la vida con software como Logi Pro o la Audition, que tienen las opciones muchísimo más complejas. Yo creo que la Audacity es una gran alternativa si estamos comenzando en edición de audio. Bueno, espero que sigas mis otros consejos, mis demás tutoriales y que puedas compartirlos en tus redes sociales. Gracias.